de déjeme ver si sí me metí al estamos ya al de fiesta mexicana o a cual me metí ya se me hace que ya la güera y el callado oficial ah no que ahí es en nuestra página del face si te metiste en el otro la güera y el callado oficial entonces ahora lo invitamos a que se vaya para allá o bueno se venga para acá porque ya nos están viendo ahorita algunos salud güera y chabelo hola como andas como chabelo Erick Correa saludotes Guadalupe Gallardo Miguel Carra y 13 personas más están viendo este programa de esta transmisión en vivo un saludote saludos Diego García saludos desde Nebraska hasta Nebraska un gran abrazo Melanie García feliz día güera callado a los que nos pueden escuchar en Texas que andan batallando muchísimo con la la nieve y con la luz también imagínate estábamos si no tienen luz hagan caso mismo ni me están oyendo estábamos viendo casos increíbles donde a estas alturas con la de la enfermedad del covid que muchos necesitan respirador y que estaban en sus casas sin luz sin luz güey como le van a hacer como le hacen afortunadamente estábamos también escuchando que hay centros como de como donde los albergues albergues donde los pueden recibir y bueno pues que sea alguna medida este que les ayude para para salir adelante estos días por lo menos tres cuatro días más faltan para que se acabe esto y entonces bueno pues saludos a todos y ojalá y les les sea leve el día de hoy mira desde Chicago también están viendo esta transmisión saludotes un abrazo hasta Chicago a mi amigo a mi tío compadre amigo Román Velásquez desde Texas que también están batallando allá con la nieve hermosísimas imágenes pero pues no me los imagino ahí todos encerrados este pues con frío abrazando a la tóxica como vaya y así se quita vaya le está diciendo a mi tía tóxica no a la tóxica o sea cada quien que esté pasando su frío ah bueno pero yo le estoy mandando saludos a mi tío Román entonces nada que ver con tu comentario también debe ser intoxicomísima que te calles saludos a una amiga se llama Brenda que que crees que este esta semana cambió de trabajo dice le deseo que le vaya bien y también quiero que por medio de ustedes y si alguien ocupa estos medicamentos pues este les pasen mi número les mando las fotos y mando las fotos del medicamento ¿para qué es el medicamento? eh para la gente que tiene asma ¿tú asma? no seas estamos hablando algo serio y sales con tus caras bromuro de tiotropio son cápsulas bromuro de tiotropio así todo junto y hay otro la medicina se llama espiriva 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 ajá y hay otro que se llama atrovent que es bromuro de hiperatropio que este es este una solución de estas para nebulizar y además también montelu montelucas si usted necesita montelucas eso suena otra cosa pero es medicamento no vaya a estar de enfermo igual que el callado yo ya quería pedir mi montelucas te va a dar a ti pero las pelotas creen que era como un dulce para chupar o algo no oye montelucas si alguien la necesita de volada pues repórtese alguien está diciendo ¿dónde están esos centros que dicen? pregunta Flor Ulloa ¿dónde están qué? los centros que están ayudando a las personas dice allá en los albergues uy no pues tiene que buscar pues es que están bien raras las calles y todo vamos ahorita te contestamos por ahí acá en Minnesota estamos a menos 15 grados centígrados no manches y aquí andamos renegando wey y bueno pero la verdad es que la situación de pues el clima y y cómo está nuestro cuerpo aclimatado pues si sentimos el frío de 10 grados centígrados arriba sí pero ya imaginará cómo sentirán los de menos 10 grados increíble imagínate buenos días dice Montelucas para es para los alérgicos mi hijo los tomaba bueno pues ahí está si usted es alérgico allá hay Montelucas nosotros necesitamos para nebulizar pero ¿qué necesitas? ¿cuál de esos medicamentos necesitas? buen día güera callado dice mi esposa y mis niños son hiperactivos ¿quién es peor que quien es peor que el asma y el Montelucas es una pastilla que toman diario para controlar los cambios de temperatura en una prevención o sea como que ellos también lo usan no dice si lo necesita o no pero bueno estaría bueno saludos a ver si los necesita desde acá desde tenesí hoy en casita porque no se puede andar manejando cuídense mucho dice flaco gonzález este mensaje es para todos los que de veras están pues batallando con las complicaciones del clima cuídense mucho y si la recomendación es pues no salir de su casa pues háganlo por el bien de ustedes y por el de su familia ánimo y ya pronto pasará esto saludos dice mis beños ángeles gracias por existir Amparo Gómez saludos y a toda la gente que sigue esta transmisión el día de hoy porque es momento de la reflexión vamos a reflexionar y bueno a saludar a Alejandro Márquez saludos Alex saludos de titanes de la quebradita dice a todos un saludo para cartas güerita un beso para Dani que se lo mandes Dani saludos Juan Flores también ahí está metido Guadalupe de Jesús se acaba de meter junto con Carlos Rodríguez y otras tres personitas están ahí en el Facebook live de la güera y el callado oficial eso estamos Erika Sotelo mira así como la carita que mandaste que mandó un emoji o se lo contesto y bueno pues ahora sí vamos de aquel lado del estudio a los de los cántaros les mandamos saludos en Tlajomolco gente de los cántaros un abrazo una porra para Cristi Cristi mija la porra te saluda con cariño ahí está vámonos con la reflexión hoy es muy cortita pero a veces las cosas cortitas son efectivas pregúntame si las sabemos utilizar pregúntame yo no callados si la haces bien si este te entusiasma si agarras eso por muy cortito que esté va a parecer grande el conocimiento que te deje la reflexión del día de hoy y el día de hoy quiero que te hagas una promesa una promesa contigo mismo porque luego a veces nos olvidamos de que somos seres humanos y como seres humanos nos dejamos influenciar por muchas personas primeramente por los artistas que salen o los youtubers o los personajes que salen pues en las redes sociales pero luego nos vamos con las personas más cercanas y que ni son artistas ni nada pero influyen mucho en nuestra forma de ser en nuestra forma de actuar el hermano los tíos la familia la mamá un amigo exitoso de pronto dices yo quiero como él si y influyen mucho en tu manera de actuar en tu manera de ser en tu manera de reaccionar ante algunas cosas pero el día de hoy quiero que hagas una promesa contigo de algo que es bien importante que a veces no todos los que dicen ser buenos son buenos y tampoco todas las personas que nos pintan a veces como malas son malas por eso el día de hoy pues te invito a que reconozcas y a que analices tú la situación de lo que te voy a comentar la promesa es contigo y para ti de que jamás tienes que aceptar críticas constructivas si es que voy a dar una crítica constructiva que bajita la mano te quiere poner un descontón crítica constructiva quiere decir que te lo estoy diciendo por tu bien es una crítica constructiva no te sientas que no te duela es en buen plan somos amigos pero luego esas críticas constructivas que según no hacen con la intención de ayudarte te lastiman muchísimo por eso es la promesa el día de hoy no aceptes jamás aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada por eso el día de hoy así directitos vamos lo que te digan por muy que sea tu amigo por muy que sea tu hermano porque a veces hasta entre hermanos tristemente pues se da la crítica constructiva ahorra ahorra y le debe a medio mundo y él le debe o a lo mejor no ha hecho nada tampoco y como en ciertas palabras es como burlarse de ti de que no estás haciendo nada por tu vida por tu mundo con tu dinero pero luego volteas a ver la otra cara y dices pues tú tampoco la estás haciendo porque me estás dando una crítica constructiva a mí pues tú agárrala construye de aquel lado otro ejemplo la muchachita ahí está creciendo se desarrolla en la pandemia comimos de más todos hemos comido de más y entonces de pronto llega la tía con su crítica constructiva mija bájale porque estás muy gordita bájale y es una señora que ocupa dos asientos si me entiendes como va a decir bájale o sea tía ponga el ejemplo el ejemplo y te voy a decir una cosa a veces la forma en la que te lo dicen te lastima muchísimo y entonces eso es hablar del físico por ejemplo pero también en el trabajo oye pues échale más ganas porque mira te voy a decir una crítica constructiva creo que ni la estás haciendo viendo al locutor callado eres pésimo te trabas tu voz y luego lo escuchas y tú dices ¿a ti quién te dijo que? ¿sí? son muchos casos son muchas cosas que esas críticas que esas críticas constructivas por no lastimarnos por decirnoslo bien como buenas gentes nos las creemos y nos ponen un trancazo y no nos dejan superarnos y no nos dejan a lo mejor nos la creemos y nos quedamos ahí entonces analiza bien antes de aceptar una crítica constructiva de alguien porque habrá personas también buenas y que si te las digan en buen plan oye es que con esa ropa pareces este cholito con esa ropa pareces este como de la calle o lo que sea no sé a mí me han dicho que parezco el tigre el tigre ya hablando con la misma garra y entonces esas cosas no te ayudan de nada entonces antes de aceptar antes de creer antes de pensar analiza quién te hizo esa crítica constructiva y si no ha construido nada besos bail con tu comentario muy bien a construir entonces antes de andar criticando ¿no? claro o a fijarse bien de quién viene porque también hay que checar gente le está diciendo para darle peso a la crítica esta es la reflexión del día de hoy señoras señores por lo pronto vamos a bailar a ver párate 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 y el miércoles de ceniza si bailamos ándale feliz miércoles pásala bien hoy es día de que te tisnen sí un poquito porque te recuerden que somos polvo y en polvo nos convertiremos tu frentecita callado tú no vayas hasta que ya hayan todo ido todos porque si no te la vas a acabar pásala bien cuídense mucho adiós no vayas no vayas